Conocer las reglas y romperlas en un amor que no es amor Porque cuando hay amor no hay reglas Es como nadar contra la corriente Sabes que te irá mal Sin embargo sigues Sufres, el corazón no entiende Ella se va, solo quedan los recuerdos En mi caso sería decir que me acostumbró Me acostumbró a llamarla por las noches, nunca por el día Me regaló las noches de pasión, mejores de mi vida Me acostumbró a vivir a mi manera, sin el que dirían Y me enseñó que aquel que habla de ti es porque te tiene envidia Y yo como todo aprendiz iba anotando todo lo que sucedía Mientras que aquí dentro de mí algo bello sentía Me acostumbró siempre a hacer el amor con la tele encendida Y a comer plátanos para la cena, esa era su rutina Me acostumbró a no mencionar a Dios, sin cualquier tontería Nunca me dijo cómo y cuándo, adónde ella se marcharía Y yo que hasta pinté mi techo con unas estrellas Y una falsa luna Pensando que se quedaría para mi fortuna Y yo que con el simple hecho de verla pasar Vivía feliz mis días Pensando que era realidad, nunca una fantasía Trátanos como perros Ella decía Y que como perro Deseñó que al ser bueno siempre lloraría Que siendo malo en cambio otros por mí lo harían Me enseñó que no debe ser alguien mi todo Para no quedarme un día sin nada y solo Me enseñó tantas cosas que hoy me servirían Si hubiese hecho justo lo que ella decía Pero no, yo me enamoré Pero yo, yo me enamoré Trátanos como perros Ella decía Y que como perro Deseñó que al ser bueno siempre lloraría Que siendo malo en cambio otros por mí lo haría Me enseñó que no debe ser alguien mi todo Para no quedarme un día sin nada y solo Me enseñó tantas cosas que hoy me servirían Si hubiese hecho justo lo que ella decía Pero yo, yo me enamoré Pero yo, yo me enamoré 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 Gracias.